No es ninguna novedad que estamos muy cerca del día de muertos, pero seguramente le va a asombrar que todos los días del gobierno de López Obrador han sido día de muertos. ¿Por qué razón? Bueno, porque en 331 días van pues casi 32 mil muertos en todo el país. Esto significa 95 muertos diarios en México por hechos violentos. Significa por lo menos 4 muertos por hora. O si usted quiere, cada 15 minutos muere por violencia en mexicano. ¿No será este el sexenio de los muertos? Piénselo.